Completamente destruida quedó la estación Elisa Correa después del viernes 18 de octubre, día de manifestaciones por el alza del transporte público en Santiago. A luz de día, se logra notar con mejor claridad los daños del incendio en esta estación, la cual estará fuera de funcionamiento durante meses debido a la afectación de la línea de circulación según Metro de Santiago. Estación Elisa Correa forma parte de la línea 4 de Metro de Santiago, la cual está ubicada a la intersección de avenida Concha y Toro con Los Toros, al comienzo de la comuna de Puente Alto, sur de la capital. Cabe destacar que este es un registro que logré capturar durante la mañana del día sábado 19 de octubre del 2019, antes de que el tren que se ve al final del video de modelo AS 2002 fuese completamente quemado. Imágenes arroba mano punto cl. Acá también hay una rotura en la cañería. Y esto fue la boletería. De hecho, aún se ven. Pero es donde hay un poco de humo. Vamos a subir el andén. A ver si de paso pasa el tren también. A ver si de paso pasa el tren. Nos vemos también los vidrios. Presores preferenciales. También. Pero no hubo nada. Es impresionante. Mira, sacaron hasta el extintor que está aquí. Hay un extintor normalmente ahí. Y ya no está. Están en buenas condiciones. Estamos caminando dentro del tren. Y ya está. Ya está. Ya está. Ya está.